Vamos a ver chavales, hoy os traigo un vídeo bastante serio porque quiero responder a esas personas que no tienen vergüenza, que no tienen educación y que sobre todo faltan el respeto a los demás en especial he visto que se falta mucho el respeto a editores y creadores a nivel general ¿A qué me refiero con esto? ¿Con editores y creadores? Pues los que hacen los parches de los PS de Play 1, Play 2, Play 3, PC los que hacen los parches gráficos para que podamos tener una mejor experiencia en el juego y también por supuesto los que hacen option files, que sin ellos el juego estaría aún más vacío de lo que es los option files, el tema de los kits y demás que lamentablemente Konami no puede adquirir porque EA Sports es la que suelta la pasta y decide que esto es mío y otra compañía no puede en el caso de la Premier, Liga Española y demás pero bueno, a nivel general, creadores y editores he visto que se falta mucho el respeto chavales sobre todo en el último vídeo que hice hace cuestión de unos cuantos días en el cual compartía con todos vosotros el nuevo parche gráfico para el PS 2019 la versión de PC, un parche gráfico notable siempre se puede mejorar, lógicamente y he visto comentarios, tío es que es increíble, es increíble vaya puta mierda de parche este tío no tiene ni puta idea de hacer parches si ya de por sí el PS es malo este tío se lo está cargando aún más vaya mierda de iluminación vaya mierda del césped bueno, insultándole y todo o sea perdón insultando al creador de ese parche que lo único que ha hecho es compartir con todos nosotros pues su afición, por así decirlo porque es un hobby que él hace cuando tiene tiempo y lo comparte con todos nosotros te puede gustar más o menos vale, aquí pues bueno cada uno tiene su opinión y hay que respetarla si no te gusta pues oye Surfer, pues a mí no me gusta bueno, se respeta, no pasa nada incluso puedes aportar pues mira Surfer no me gusta me gustaría que esto bueno, no a mí pero que a lo mejor el creador lo pueda ver y que diga hostia, pues mira, pues a lo mejor puedo mejorar el tema de iluminación siempre con el respeto vale, eso pues bueno te puede gustar más o menos o nada pues no me gusta pero con el respeto pero insultar insultar tío y ya no solo eso ya luego hacia mí hacia mí que le comes la polla al al creador que ya deja de de subir parches del pez que tu canal se está hundiendo porque subes pez pez se muere y tu canal se muere que vaya mierda de parche como puedes subir esa mierda esto parece de play 2 ay es como que si no subes fifa eres una puta mierda ¿no? algo así más o menos y ya os digo o sea esto lo he visto en muchos vídeos en muchos vídeos de de gente que se queja por ese tipo de cosas o sea de verdad estáis bien de la cabeza tío de verdad estáis bien de la cabeza diciendo ese tipo de cosas o sea es que vuestra vida es tan triste es tan triste vuestra vida tío que necesitáis venir aquí a a youtube ¿vale? a a joder a los demás yo eh he visto editores de option files que lo han dejado porque pues bueno son muy sensibles es gente pues muy sensible y a la mínima pues que le meten caña pues no que sé se rayan y dejan de hacer pues contenido maravilloso los option files ya sabéis los kits de las camisetas y demás ¿no? bueno los option files y punto y he visto gente que lo ha dejado por ese tipo de cosas o sea es que a ver son personas que no trabajan para Konami en este caso simplemente lo hacen porque porque les gusta y y punto o sea es que de verdad sois tan mala gente tío o sea de verdad sois tan mala gente como para eh hacer ese tipo de comentarios para joder eh en este caso al al creador o creadores porque esto pues eh ya os como os he dicho antes lo he visto en un montón de vídeos de los parches de play 2 que por ejemplo vale como bien sabéis parches eh actualizados de los peces de play 2 como si fuera 2019 con sus marcadores y todo un curro espectacular y que es totalmente gratis tócate los huevos y baila es totalmente gratis y encima la gente no solamente se queja sino que insulta he visto comentarios en plan por ejemplo los parches de la play 2 que esa cara no está bien vaya mierda si haces algo hazlo bien eh imbécil o sea pero todo acabando pues con un insulto tío es que es increíble de verdad o sea me río por por rabia por rabia porque es que es que sois mala gente tío o sea sois mala gente eso es de mala gente yo sinceramente chavales eh es que tengo que hacer este vídeo porque es que me gustaría que al menos pues pensáis un poco tío a vosotros os gustaría que os dijeran ese tipo de cosas os gustaría yo creo que no yo creo que no tío o sea yo creo que oye pues un poquito respeto que vuelvo a repetir esta gente no trabaja para Konami o para EA Sports porque también hay gente que hace parches para para FIFA en PC mucho menos pero los hay pero bueno que yo me quiero enfocar en el PES porque es el juego que más me gusta y punto y así voy a seguir eh entonces es que tenía que hacerlo porque he visto muchos comentarios sobre todo en el último vídeo en el anterior vídeo que subí hace nada un par de días o tres de ese parche 2000 o sea del parche gráfico del PES 2019 para PC que he visto un montón de insultos pero insultos insultos hacia el creador cuando es gratis si no te gusta pues oye pues no lo instales no lo instales que es gratis yo eh mucha gente eh he visto que también se queja porque deja de subir parches o sea subo lo que me da la puta gana tío además ahora mismo lo que estáis viendo en el canal es lo que realmente me gusta porque es algo que siempre eh había hecho antes de empezar aquí en youtube pues también pues probaba parches pues los colegas y eso pues en play 2 también había y cuando empecé aquí en youtube cuando empecé en youtube yo pues era de lo típico ¿no? de hay que subir siempre la la novedad porque si no subes la novedad eres un mierdas pero al final pienso y digo a la mierda o sea yo voy a subir lo que me dé la gana lo que siempre he hecho en mi vida que ya no solo es jugar a los juegos actuales en el pez en este caso actual que es el que más me gusta sino que de vez en cuando jugar a otros juegos de fútbol probar parches de otros juegos de fútbol del pez sobre todo yo que sé parches gráficos un montón de historias porque es algo que siempre me ha gustado y además pues bueno pues de esta manera también aporto mi pequeño granito de arena para que vosotros lo que estáis ahí detrás de la pantalla pues oye pues lo probéis y es como una cadena para que se dé a conocer también creador creadores y editores por eso digo que es un pequeño granito de arena hacia la comunidad en este caso de pez y yo lo hago pues con la buena intención que la descripción siempre pongo los los enlaces en fin porque oye porque tengo un trabajo detrás todo esto un trabajo que al fin y al cabo pues es que no gana nada es gratis y encima que es gratis la gente se queja y es lo que me toca mucho los cojones de verdad chavales y por eso tenía que hacer este vídeo un vídeo bastante serio que además estoy hablando bastante serio normal o sea no tengo por qué gritar aquí o sea no sé qué o sea básicamente para que lo entendáis que por favor o sea cuando comentéis algo o sea cada uno es libre lo digo entre comillas porque hasta cierto punto ¿no? o sea insultar y de manera escandalosa tío o sea tampoco es lo adecuado pero bueno libre en sentido de que pues yo que sé te pueda gustar más o menos o oye no me gusta yo que sé el cielo parece un infierno por ejemplo bueno pues no pasa nada o sea pero insultar y llamarle asqueroso y luego a mí y luego aparte de al creador de a mí veo en los comentarios que alguien comenta hostia pues me ha gustado no sé qué y ves que responde alguien sin ningún tipo de sentido y le insulta en mis propios vídeos comentarios que me dan mucha rabia y que a veces elimino si a veces elimino en fin chavales no me quiero enrollar más básicamente quería hacer este vídeo que en un principio quería hacer otro vídeo hoy pero es que después de lo que he visto he preferido subir este vale y el que iba a subir hoy pues a lo mejor lo subiré mañana o a ver si puedo hacer un directo no lo sé vale pero bueno que básicamente quería comentarlo que tengáis más respeto hacia esas personas que vuelvo a repetir que no trabajan ni para Konami ni para EA Sports son gente que en su tiempo libre pues como yo que hace vídeos pues ellos hacen contenido interesante pues para que nosotros lo podamos probar en nuestro juego y ya está y si no te gusta pues no lo instales o lo comentas pero de manera educada o sea es que no es difícil no es difícil con educación se va a todos sitios chavales así que bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado espero que lo entendáis y sin más nos vemos en el siguiente vídeo al canal un saludo ya está